¡Me estás oyendo! ¡Mamacita! Gracias. ¡Ay, ay! Podrás tener mucha suerte Podrás andar por el mundo Destrozando corazones Podrás hacer lo que quieras Podrás tener mil amores Pero este que estás dejando Aunque quisieras No lo repones Tú sabes que soy pareja Ya te lo dije una vez Si yo no te causo penas No quiero que me las des Y tú crees que no más estoy pensando en ti Pues sí, ya te quiero Ya no sueñes Tú ya conoces mi vida A veces me ando cayendo Y el orgullo me levanta Nací con alma de acero Y aunque de veras te quiero Te dejó que me abandones No más no llores Si otra te canta Tú sabes que soy pareja Ya te lo dije una vez Si yo no te causo penas No quiero que me las des ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!